bien chicos hoy día a ver maldito seas pero que cuenta con chito no sabía que el magma tenía sus rewards eres tú magma no puedo creerlo es increíble así que quiero luchar contra el poderoso hidra ok vamos uy lo olvidé de poner música muy bien que vas a hacer claro estoy vacío es lo principal voy a ponerle el sonido no había desactivado la música no importa y dame la pela pelame esta hp magma uy maldición que ahí se me va el turno vamos evasión la próxima le pongo la musiquita aunque si creo que le puedo poner si si después le pongo su yogui es level 53 le ves por ser tan perezoso pero sigue siendo level 50 cuenta jajaja además cuál es tu siguiente movimiento kaiyagakure claro pues tú sabes jajaja la verdad que eres un brother ahora eres un brother así que jugando así que jugando no vamos pero por qué porque no rebota tenía que rebotar maldita sea maldición ahora eh música esa música antigua muy bien tengo que como sea matarlo pero es demasiado fuerte esa música eres un killer un killer el… el killer el… el killer el… el killer amn no jaja el Magnuel el hazaño viamos cual es tu movimiento ¿qué haces ? jajajajajajajm uy 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 Para que te espera pofávo Perfecto Maldito yo Veamos lo que se viene Pero primero Maldita huevada que tiene Demasiado alto Está mejor Esto Bien Te calla esto Uy me dijo reconche tu madre ¿Por qué te metes con la madre de la hídala? Ese es un pecado mortal Eso no se perdona Ahora quítate las impurezas Perfecto ¿Cuál será mi siguiente paso? Muy bien Y por eso que eres mi mascota favorita Ok no Sigue siendo un maldito peta Esto Voy a acabar contigo Maldito Estrangulado Espero que te guste la estrangulación Porque es lo que voy a hacer Todo el rato Y te has metido con mi madre Nadie se mete con la madre de la hídra Veamos que hace Yo vi La verdad que está un poco laje El PvP Ir a Perú Y te violaré Ok 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 Ve Ve nomás Se le acabó Y se le cerró el PvP Hídra ganó Fin Gracias.